¡Mola bala! ¡Mola bala! Así prefirieron ganarse la vida muchos jóvenes de Estrato Bajo, residentes en los barrios La Nevada, Victoria, Villa Miriam y sus alrededores, entre 18 y 24 años, que a pesar de su corta edad, la mayoría son padres de familia con uno o dos hijos y una esposa que mantener. Ellos nunca se atrevieron a delinquir o usar drogas, aunque no han tenido oportunidad de experimentar otra forma de trabajo. Vamos a otros lados y no, que no hay trabajo, o sea, no hay trabajo, ¿sí me entiendes? Porque no conseguimos trabajo, en este país en que vivimos, dice que el gobierno va a ayudar y no ayuda en nada. Este es el panorama que a diario se observa sobre el costado derecho de la avenida Los Militares, por donde atraviesa una sequía que les sirve de medio de trabajo, aquí no importa la edad. Niños, adolescentes y jóvenes le hacen el quito a la pobreza lavando motos y carros. Aquí ofrecemos un lavado de carros, de motos, o sea, buscamos la forma de ganarnos la vida, ¿sí me entiendes? La jornada laboral inicia a las 6 de la mañana y termina entre las 7 y las 9 de la noche. Depende de cómo esté el día, se lavan entre 15 y 20 motos cada uno a precios módicos, dicen ellos. 3.000 las motos y 4.000 pesos los carros, lo que representa unos 40.000 o 60.000 pesos diarios, eso sí, garantizando la limpieza. El servicio es bueno, la gente le gusta porque hacemos las cosas bien hechas, eso es lo importante y por eso es que nos buscan, ya tenemos la clientela. Su fuente de trabajo la han ido tecnificando con esta represa artesanal, para no solo sacar agua a baldes y que el tiempo rinda un poco más. 20 minutos gastan en cada lavada. Cada quien somos padres, familia y... Entre risas, trabajo, desorden y chistes transcurren sus días, esperando una buena oportunidad para conseguir un buen trabajo y mejorar la calidad de vida de sus familias. Lo que no se puede ocultar es que esta labor causa una notable contaminación a esta sequía. La gente se puede ocultar es que esta laboración, la gente se puede ocultar es que esta laboración,